Por más que lo he intentado, yo siempre he fracasado Por mis fuerzas no puedo, no puedo ni respirar No puedo dar ni un paso, si no estás a mi lado Las dudas me persiguen, de mí se quiere adueñar De mí se quiere adueñar Por más que lo he intentado, yo siempre he fracasado Por mis fuerzas no puedo, no puedo ni respirar No puedo dar ni un paso, si no estás a mi lado Las dudas me persiguen, de mí se quiere adueñar Ayúdame, no me dejes de tu mano majestad Sabes que te necesito, que sin ti no puedo estar Y perdónalo, cerraré, que cama es tu incensión Ayúdame, porque sin tu presencia yo no puedo estar Mi madre la tristeza cada día más Solo estando a tu lado puedo respirar Ayúdame, porque sin tu presencia yo no puedo estar Mi madre la tristeza cada día más Solo estando a tu lado puedo respirar Me anhelas a verte, amarte y adorarte Da lo mejor de mí, para que puedas trabajar Pero a veces me pierdo Pero a veces me pierdo No encuentro la salida Y hasta me faltan fuerzas Y hasta me faltan fuerzas Para poder avanzar Me anhelas a nadarte, amarte y adorarte Da lo mejor de mí, para que puedas trabajar Pero a veces me pierdo No encuentro la salida Y hasta me faltan fuerzas Y hasta me faltan fuerzas Para poder avanzar Ayúdame, no me dejes de tu mano, majestad Sabes que te necesito, que sin ti no puedo estar Y perdónalo, cerraré, que cama es tu incensión Ayúdame Ayúdame, porque sin tu presencia yo no puedo estar Mi madre la tristeza cada día más Solo estando a tu lado puedo respirar Ayúdame, porque sin tu presencia yo no puedo estar Mi madre la tristeza cada día más Solo estando a tu lado puedo respirar Ayúdame 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 Gracias.